El problema de los Illuminati en Doctor Strange 2 Doctor Strange 2 nos ha hecho la introducción de una nueva alineación de héroes, los Illuminati, pero este equipo ha sido de los puntos más polémicos de la película, ya que a muchos fans no les gustó el trato que les dieron a los personajes, además de que la mayoría de sus integrantes fueron mostrados en los trailers, lo que le quitó mucha de la sorpresa e impacto a su aparición en la cinta. Hubiera sido mejor guardar toda la sorpresa para la película, y no solo dos cameos. Charles Xavier, Capitana Carter, Mordo, Capitana Marvel, Black Bolt y Mr. Fantástico son los que conforman el equipo, siendo los últimos dos mencionados los cameos sorpresa de la cinta, ya que Black Bolt es nuevamente interpretado por Anson Mount, actor que ya le había dado vida al personaje en la infame serie de los Inhumanos, y Reed Richards siendo interpretado por el actor John Krasinski, el favorito de los fans para darle vida a Mr. Fantástico. Ahora el problema con los Illuminati es la forma en la que fueron asesinados, ya que se supone son los héroes más poderosos o inteligentes de su universo, y Wanda acaba con todos muy rápido, sin que Profesor X, Black Bolt o Reed Richards hicieran algo. Sí, entiendo que quisieron demostrar lo poderosa que es Scarlet Witch, pero neta Capitana Carter dio más pelea que los demás, y luego la forma en la que muere Capitana Marvel es ridícula, siendo que es de los seres más poderosos del universo. Y no me malentiendan, disfruté mucho ver de estos personajes en pantalla, pero el trato que les dieron me parece que no fue el adecuado, sin embargo su aparición me dejó con ganas de ver más de ellos, ya sea en su universo o con variantes del UCM. Seguramente los volveremos a ver en futuros proyectos, como en What If, la serie animada de los X-Men, o la película de los Cuatro Fantásticos. Pero cuéntame, ¿a ti qué te pareció la aparición de estos personajes? ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!